¿Qué es el síndrome de Igel? El síndrome de Igel es una patología que consiste en una elongación de la apófisis estiloides, un hueso que se inserta en la base del cráneo y en el cual se dirige una serie de musculatura que va hacia el cuello. Produce síntomas muy diversos, desde sintomatología de dolor, que es muy inespecífica, a sintomatología mucho más complicada como por ejemplo síncope o incluso ictus por compresión de la arteria carótida que pasa justo al lado. El abordaje robótico nos permite lógicamente una serie de ventajas en el tratamiento de esta patología. Está encuadrado dentro de los abordajes mínimamente invasivos, es un abordaje a través de la boca, por lo tanto no queda ninguna cicatriz externa, lo cual ya en sí supone una gran ventaja y de cara al cirujano nos permite un abordaje mucho más amplio, con una mejor visibilidad y con una mucho mejor maniobrabilidad en un área anatómica muy compleja, como es el espacio parafaringio, donde pasan estructuras nerviosas y vasculares de gran trascendencia. La gran ventaja que presenta este tipo de abordajes es que es mucho menos agresivo de cara al paciente al realizarse a través de un orificio natural y por lo tanto con un posoperatorio mucho mejor. Estamos hablando de pacientes que de otra manera llevarían un abordaje externo con un drenaje y en cambio nuestros pacientes se tratan con un abordaje a través de la boca, iniciando la dieta al mismo día y con un ingreso de 24-48 horas. La clave del tratamiento del síndrome de Eagle reside en el diagnóstico. Una vez que está diagnosticado, la técnica robótica es comparable a cualquier otra técnica con las ventajas anteriormente comentadas que suponen una gran diferencia frente a otros tratamientos más agresivos. La tasa de éxito es la resolución de la sintomatología que acompaña al paciente. Gracias. 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 Gracias.